Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, si no me ven de pie, es que tenemos una entrevista. Y cuando tenemos una entrevista en dossier es una gran entrevista, puesto que no es frecuente que lo hagamos. Pero hoy yo quiero rendir tributo a un personaje que no solo ha hecho historia, la sigue haciendo, pero además la sabe contar, aunque avala con su vida, que la ha arriesgado en incontables ocasiones, lo que dice. Hernando Calvo Ospina, el 24 de septiembre de 1985, siendo estudiante de periodismo en la Universidad Central del Ecuador de Quito, fue detenido y desaparecido. Como lo denunció posteriormente ante el Tribunal de las Garantías Constitucionales de ese país, Amnesty International y otras instituciones internacionales de derechos humanos, inicialmente pasó tres días esposado de pies y manos, además de tener vendados los ojos. Durante ese tiempo no se le permitió dormir, ni se le dio de comer y apenas se le suministraba agua. Por sus raptores supo que había sido capturado en un operativo conjunto de la inteligencia militar colombo-ecuatoriana. Se debe precisar que días antes, un comando de la guerrilla colombiana del movimiento 19 de abril, M-19, había secuestrado a un acaudalado hombre de negocios ecuatoriano, por lo cual los servicios de seguridad iniciaron una cacería de brujas con todo aquel residente colombiano que consideraran políticamente de izquierda. Y él era un reconocido crítico del gobierno colombiano, para lo cual utilizaba varios medios de expresión públicos. Trasladado en el baúl de un carro, aún vendado y esposado, sus primeros captores se lo entregaron al Servicio de Investigación Criminal de la Policía, SIC. Durante cinco días, brutalmente torturado a base de golpes y shocks eléctricos, apenas unos panes y algunas sobras del casino de oficiales que le daban de comer, y al no comprobarse su participación en organizaciones guerrilleras, el 4 de octubre fue enviado al penal García Moreno, donde pasó casi tres meses sin juicio, ante la masiva presión internacional, el gobierno del presidente León Febrez Cordero debió permitir que saliera de la cárcel, aunque en un avión directo a Lima, Perú, el 28 de diciembre de 1985. A los dos meses de estar en esta nación, protegido por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el gobierno del presidente Alan García, lo consideró persona non grata, exigiendo su salida del país. Bajo el amparo del gobierno francés, el 15 de marzo de 1986 llegó a París. Y allí, París no era precisamente una fiesta, ¿no? Citando el clásico de la literatura. Estimado amigo, colega, ¿nunca se graduó de periodismo? No he terminado la secundaria. Es magnífico, porque comunicador ha resultado ser excepcional. Ese es un don, ¿no? Tuve compañeros que me enseñaron a escribir noticias, aunque sí pasé por la universidad en Quito. Claro. Con papeles falsificados. Hoy se puede contar, ¿no? Sí, sí. Ya pasaron bastantes años. Aquí podemos contar todo lo que no se puede contar en los otros programas. Te puedo tutear, porque hemos compartido algunas anécdotas. Sí, creo que sí. Tú tienes mejor memoria que yo sobre ellas. Nos hemos estado cruzando en circunstancias críticas. Y quiero decirte que es, y no es un lugar común, ¿no? Es un verdadero placer tenerte aquí, porque vamos a poder intercambiar figuritas de las que ya ni yo me acordaba. Bueno, ¿qué pasa con tu situación? Que eres molesto, dices muchas verdades, actúas de acuerdo a tus códigos, no te han podido quebrar ni comprar. ¿Cómo es la historia? Lo primero que todo es, para mí es un orgullo estar aquí. Creo que es de los programas más vistos en América Latina. Y no voy a echar más flores, pero de verdad que te admiro bastante. Bueno, pero por los riesgos y por los adictos que somos a la adrenalina, es recíproco. Bueno, parece, ¿no? Sí. No, no me he vendido todavía y espero nunca venderme. No sería capaz de mirar a la cara de mis hijos ni a mis padres que todavía están vivos. Y así los viejos sufran un poco por todas esas circunstancias que a veces se atraviesan por uno tratar de mostrar la verdad que los otros ocultan, que la gran mayoría de prensa oculta. Pero bueno, ahí vamos. Ahí se hace lo que se pueda. Alguien dijo, hay que vivir como se piensa para no terminar pensando como se vive, ¿no? Y los que han quedado por el camino piensan como viven, porque se han adaptado a vivir de una manera que no es de acuerdo a los códigos que defendimos en alguna etapa de la vida y los van dejando por el camino hechos pedacitos, ¿no? Sí, sí, creo. Yo leía en alguna parte que algún ex izquierdista, un arrepentido intelectual, le decía, o alguien de la prensa acomodado le decía, mira, si muchos de la izquierda no se han venido hacia nosotros es porque nosotros no los hemos llamado. Muy triste, ¿no? Pero esa es una verdad. Yo lo estoy mirando ahora aquí con el caso venezolano. Cuéntate. Que mucha gente se está bajando del barco. Tu enfoque me parece muy importante. Por tu experiencia vital, que eso no se compra en la farmacia, ni viene con el récipe de nada, sino que hay que tenerlo metabolizado para poder opinar. Y sobre todo porque tienes una óptica no tan contaminada como la que tenemos nosotros en este momento, que estamos en medio de esta marmita hirviente, ¿no? Cuéntanos. Mira, lo que nos hemos estado dando cuenta es que, como va el proceso venezolano con todos estos problemas que tiene ahora, con estas dificultades que tiene ahora, con estas amenazas tan graves que tiene ahora, muchos se están bajando del barco. Estaban con la revolución bolivariana, aunque algunos todavía se declaran chavistas. Bueno, Chávez ya se fue. No, y es muy fácil de ir siendo chavistas. Los fueron. Ya hablaremos de eso. Entonces, se van. No porque no estén en contra de la ciudad de Chávez, sino porque ya supuestamente Maduro no sigue. Pero es muy fácil tener ese tipo de pretextos para uno bajarse del barco cuando las vacas están flacas. Porque estuvieron mientras el barco, en el barco las vacas estaban gordas. Y mientras recibían algunos centavitos de la revolución bolivariana. Ahí estuvieron. Ahora que hay que demostrar que estamos con una revolución que tiene problemas y graves amenazas. Entonces, ahí se van. Y muchos se han ido porque han preferido que les den publicidad en la gran prensa. Tú sabes que si tú hablas mal de Cuba, si tú hablas mal de la revolución bolivariana, tienes automáticamente páginas en la prensa derecha. Si yo ahora hiciera un mea culpa, yo lo ruego repitiendo desde mucho tiempo, si yo hiciera un mea culpa, me equivoqué con Venezuela, me equivoqué con la revolución bolivariana, me equivoqué conmigo mismo, mañana me dan primera página en el periódico Le Monde, en Francia, o en el periódico Le Figaro, en Francia. Eso es así. Pero no me interesa. Con tal de que mis hijos tengan comida y zapatos, prefiero la amistad tuya y la amistad de mucha gente linda que está ahí. Que cuando da un abrazo, los sabe por qué lo da. ¿Cómo lograste ubicarte en Francia? Que es muy abierta, muy solidaria, pero que en la cotidianeidad no es precisamente un camino de rosas. Bueno, dos cosas. Yo llegué durante un invierno, en el 86. Yo nunca en mi vida, primero yo nunca había querido ir a Europa. Esa es una realidad. Fui porque no había otra posibilidad. Era Francia o la cárcel. Y entre eso, pues no hay mucho que escoger, ¿no? Claro. Ahora llegué en invierno, yo nunca había, y fue un invierno muy frío. Uno te puede imaginar lo que es uno ver que el agua se congela en la calle. Que los perritos orinaban y al momentico el charco estaba congelado. Pero más que eso, fue la indiferencia de la gente, la frialdad de la gente, sobre todo en París. Yo siempre, y hasta el día de hoy, después de 30 años que vivo allá, digo, existe París y existe Francia. Y los parisinos. La mayoría, no todos, pero la mayoría es muy difícil, es una sociedad muy difícil. Nosotros estamos acostumbrados a una vida comunitaria, una vida de vecinos. Yo recuerdo cuando mi ex esposa, la madre de mi hija mayor, un día por cualquier cosa, se nos acabó, no sé si fue la sal o la azúcar, y le dije, pues ve al frente, recién estábamos llegando, ve al frente a pedirle a la vecina. Fue y tocó, le pidió, y la vecina le tiró la puerta encima. Es que no se pide. Si tú estás de maestra, no te conoce nadie, y eres extranjero. Pero fue difícil. Durante cinco años, limpie sanitarios, hice aseo, pinté casas, eso me ha servido mucho, lo de pintar casas me ha servido, pero también hacer aseo, eso me sirvió también, porque yo sé cuando un sanitario en un hotel está bien limpio. Y también sé hacer demasiadas trampas haciendo aseo, de modo que... De todo lo negativo, siempre hay algo positivo. Pero fue muy duro, realmente muy duro, porque te sientes de que este imperio te aplasta, que tú no eres nadie, que más vale una mosca que tú. Es muy duro. Y más con la mentalidad que nosotros tenemos. Digamos, rebelde o de dignidad. Fue muy duro. Y además vivía con un pie allá y el resto en Colombia. Hasta que un día decidí, dije, bueno, me quedo aquí, si mañana me voy, me voy. Porque ese es el problema de la mayoría de migrantes, hasta los migrantes económicos, que es que todos los días nos vamos. Mañana me voy, mañana me voy, no soporto más esto, los franceses no sé cuántas, los holandeses no sé cuántas, pero seguimos viviendo allá. Y bueno, decidí, me dieron una mano para publicar un libro sobre la salsa, la historia social de la salsa. Y bueno, y arranqué. Y también decidí, dije, me meto en esta sociedad. y me metí en esta sociedad y creo que no me fue mal, comprendo muy bien la sociedad, hoy vivo en medio de la sociedad francesa, tengo una compañera francesa, dos hijos franceses, no como todos los días arroz, no como todos los días fríjoles, me fascinan los ojos. No pase al otro extremo, pero creo que para poder continuar haciendo nuestro trabajo político, porque somos unos animales políticos, si tú no te metes en esta sociedad donde estás viviendo no vas a ninguna parte. Nos quedamos en el bendito gueto donde desgraciadamente estamos la mayoría de migrantes colombianos, venezolanos, salvadoreños, peruanos. Eso hice. Fue un poco duro, pero lo hice. Aquello de la solidaridad no es precisamente lo que se demuestra en la cotidianidad, ¿no? No. Somos muy pocos y son muy pocos los que se brindan la solidaridad. Pero sí, hay gente muy buena, tanto latinos como europeos. Hay gente muy buena que sabe dar un abrazo. ¿Cuál es el motivo de tu presencia aquí que tanto me agrada en lo personal? Porque realmente tú recuerdas que nos hemos cruzado en circunstancias interesantes que yo con la cotidianidad en que tengo que vaciar el disco duro y volver a llenarlo para que quepan las noticias, me he olvidado de alguna anécdota. Ahora que hablas de eso, permíteme, me vuelves a hacer la pregunta de qué estoy haciendo aquí, porque ahora que tú tocabas el tema, permíteme contar una anécdota que tengo contigo, que además lo escribí para un libro, un libro que estoy escribiendo, que ya estoy terminando sobre breves historias que he vivido en América Latina. Va a publicar, salir este fin de año en Francia. Contigo tengo una historia que conté en marzo para la televisión venezolana, la BTV, y para Telesur y que está en YouTube. Porque era la discusión en marzo de la red de intelectuales y cómo los medios trabajan. Y cuando me preguntaron, yo dije, primero que todo, yo quiero contarles una anécdota para que ustedes entiendan el papel de los medios y el papel de las cámaras y la capacidad que tienen de hacer seguir la gente como rebaños. Y hablé de ti. ¿Recuerda tú, Walter, cuando estuvimos en la Amazonía ecuatoriana mirando toda esta cantidad de desastres ecológicos que hizo la Chevron? ¿Regresamos? Permíteme para no interrumpirte. Esto que parece una piedra, esto es parte de lo que la Chevron dejó sobre la selva, la riquísima selva tropical de Ecuador. Y además, cuando no querían gastar en eliminar lo que contaminaban, fabricaban las famosas tristemente cero de piscinas, gigantescos, piscinas en medio de la selva, tremendo crimen, y ahí botaban todo y todo y todo. Bueno, esto era parte de la capa superficial, imagínense lo que había debajo, y uno casi podía caminar sobre ellas. Yo dije, nadie me lo va a creer, si yo no me lo llevo como recuerdo. Y entonces, esto es parte de lo que dejaban en plena selva, la verdadera basura de la producción petrolera sobre las capas de agua que habían generado y contaminando todo, porque lo único que se salvaba relativamente era el aire. Lindo tributo en eso a la denuncia que se hizo. Sí, adelante, por favor. Entonces, recuerda que volvimos a Quito y mientras estábamos esperando la salida de las maletas de los equipos, que había varios periodistas allí, vimos a una joven muy alta, muy bella, acompañada de varias, creo que de tres o cuatro otras damas, hay otras jóvenes, también esperando las maletas y todos nosotros nos empezamos a preguntar quién es, quién es. comenzaron a salir las maletas y uno de nuestro equipo, de todo el grupo que estaba, salió primero, no sé por qué motivo y se devolvió y nos dijo es la reina de belleza. Ella, los equipos salieron, los nuestros, casi al mismo tiempo que lo de ella y jamás se me olvidará cuando tú dijiste, ah no, uno de, creo que fue de tu mismo equipo que dijo si ella es la reina de belleza, tú eres Mr. Venezuela y tú dijiste muy espontáneamente, ah sí, yo soy Mr. Venezuela y voy a salir caminando como si fuera Mr. Venezuela. Yo no sé por qué en ese acto desorganizado que hicimos en ese momento, parecíamos niños, los camarógrafos, y había un camarógrafo que es tremendamente importante en Cuba que trabajó 20 años con Fidel Castro, sacó también su cámara y la montó sin encenderla y otros dos camarógrafos también la montaron, dos muchachos del equipo, te hicieron de guardaespaldas, yo tomé un micrófono, una periodista salvadoreña también un micrófono y salimos contigo así y la reina de belleza al lado, cuando efectivamente la puerta del aeropuerto se abre para salir al público, eso estaba repleto de gente con policía incluida esperando la reina, cuando ven que tú sales, además caminaste muy derecho así, lleno de cámaras, con guardaespaldas y todo, la gente dejó sola la reina y se vino hacia ti, yo me quedé impactado, te pidieron autógrafos, firmaste autógrafos y el colmo de esto es que nadie sabía tú quién eras. Todavía no estábamos proyectados internacionalmente, estábamos local. Sí, yo me imagino que no, pero... Yo dije, no vamos a... si está la reina de belleza aquí, ahora empiezo a recordar y a armar... Sí, pero es que ahora, yo me imagino que la gente que iba, que va... el aeropuerto de Quito es lejísimo, es tremendamente lejos, ¿ya? Esta gente que estaba ahí es una gente que ve programas de televisión, de esa televisión normal, de esa televisión, de esos programas empaquetados, de estos, que no creo que muchos miren tu programa, que también se ve mucho, que se ve mucho en Ecuador. nos ven y recibimos cargos de tu aparte. No lo dudo. Ahora estamos ahí. Pero la cuestión es cómo la gente por unas cámaras dejó a su reina de belleza sola por venir y muchos me preguntan a mí, ¿quién es? Y yo le dije, pues, Mister Venezuela. Qué horror. Hasta que vino la persona que nos acompañó y dijo, pueden dejar ya el jueguito, nos vamos. Eso lo he contado yo y lo conté como ejemplo de la manipulación, de cómo es de fácil manipular hoy en día o nos enseñaron a ser manipulables con las cámaras. Bien, a vida cuenta de que ese es el poder mediático, ¿no? Yo hace 40 años empecé a decir, si nos viene un mundo interconectado vía satélite, habrá satélites de uso civil, ya había, desde luego, algunos, pero las primeras transmisiones transatlánticas eran con satélites no geoestacionarios, así que la primera transmisión entre Estados Unidos y Europa, por ejemplo, hubo que localizar el satélite, engancharlo, seguirlo, y como a los 45 minutos, bueno, se nos escapó, pum, y se cayó la transmisión. No había geoestacionarios. Ahora, para llegar a tener permanente transmisión satelital, hay que tener un satélite geoestacionario, es decir, que gire sobre esa zona de la Tierra a la misma velocidad y no se salga del punto de foco, y eso supone superar los 11.2 kilómetros y el tema es ¿cómo hacemos eso? Bueno, eso lo hicieron con los científicos alemanes de la segunda guerra que hacían la B1 y la B2 y tuvieron que decirle están santificados y vengan a trabajar para la NASA, ¿no? Esa es la realpolitik y entonces eso nos lleva a un mundo interconectado vía satélite. Lo que estamos diciendo ahora nos está viendo en todo el continente e incluso más allá a través de Internet que era un secreto militar en su momento. Así que cuando nos la sueltan es porque tienen algo mejor. Exactamente. En ese mundo en que estamos, tú como gran comunicador y escritor, ¿a dónde nos lleva esta realidad? A una gran tristeza, creo yo, que ya quien forma a los niños hoy no es la escuela ni los padres sino la televisión ni el Internet. Temazo. Vamos por ahí. Creo yo. Cuando los niños no saben qué hacer, ponle el televisor a ver unas, en el mejor de los casos, unas comiquitas, ¿no? Sí, ese es el mejor de los casos. Hay lo que sea para los niños en el mejor de los casos. Y hoy se da uno cuenta que no eran tan malos los muñequitos animados que nos correspondieron a nosotros ni los de hace muy poco. Los de hoy en día son un peligro porque realmente muestran demasiada violencia a los muñecos. La mayoría de muñecos animados de hoy. Uno tiene siempre que estar mirando qué es lo que están mirando. Sí. Son las que hoy en día están educando y eso que nosotros estamos siempre pendientes de la educación de nuestros hijos, pero la gran mayoría de personas, desgraciadamente, por exceso de trabajo, porque los padres tienen que estar trabajando, entonces tienen que dejar los niños entretenerse con estos programas. Al final creo que son estas máquinas, es el Internet quien hoy en día está formando, entre comillas, a la inmensa mayoría de niños hoy en el mundo. Este mundo interconectado con Internet, que ya no es un secreto militar porque tendrán cosas mejores, con satélites geoestacionarios y redes de satélites que nos permiten comunicarnos a escala planetaria, ¿a dónde nos llevan? ¿Se desfiguran a través de esta masiva, este masivo bombardeo audiovisual? ¿Se desfiguran los valores por los que hemos luchado algunas generaciones aún a riesgo de la vida? Creo que es una pelea muy dura la que está dando ahora y... Es decir, los centros hegemónicos nos están barriendo las ideas y sustituyéndolas por otras. Mira, yo creo que lo que está pasando en Venezuela ahora es un caso muy concreto de la capacidad de manipulación de la información y de una fotografía, de una escena por la fuerza que tienen estos medios. no es gratuito que en muchos casos aquí en Venezuela en una confrontación muy mínima de la policía con los manifestantes, no, de los manifestantes con la policía porque ese es el orden, exista más fotógrafos que manifestantes y exista más cámaras que manifestantes. Más fotógrafos y más cámaras que manifestantes. Y tú vienes sin contaminación viéndolo desde el exterior. Entonces, esto, esta manipulación o la capacidad que hay hoy en día para transmitir, para difundir, ellos lo están haciendo muy bien, bueno, les pertenecen a ellos, ellos mismos los han inventado, pero tienen una capacidad para voltearnos y muchas veces ponernos a dudar. Muchas veces ponernos a dudar. Y voy por el caso de Venezuela. Yo critico mucho a los compañeros a los que se han bajado del barco porque no se han tomado la molestia de investigar si realmente Venezuela hoy en día es una dictadura. No. Es que ya lo dijo el New York Times, lo dijo el país de España o lo dijo Le Monde. Que siembran la cizaña a personas como nosotros que nos creemos que tenemos una información para comprender la manipulación de los grandes medios. pero es que si lo dijo Le Monde será por algo. Algo que será por algo. El paisaje audiovisual francés, ¿qué te dice cuando se trata de Venezuela? Es que de una u otra manera repiten, a ver, Venezuela le pertenece a Estados Unidos o toda América Latina. O sea, que la información que llega a Francia o es por algunos corresponsales que tienen aquí que son mínimos o si no es Washington, Madrid, y en el caso por ejemplo de Le Monde, el periódico Le Monde está unido con el país de España. Entonces, casi toda la información que entra por América Latina entra. Y para los países del norte y en particular para Francia, América Latina en Europa es una cuestión de España por su historia y todo esto. Entonces, a lo mejor el Magreb les parece más francés que América Latina. Ah, no, eso es de ellos. En el caso de Francia eso es de ellos y África y buena parte las ex-colonias. Exactamente, y una parte del Oriente Medio y eso es parte de ellos. Pero América Latina eso es de Estados Unidos y por historia de España. Entonces, la imagen que hay es una repetición de lo que hay. No hay la... También tenemos que mirar la velocidad de la información. Pero no hay la... No se ponen a plantearse... Por ejemplo, dime una cosa, ¿cómo es posible que se esté repitiendo la misma información o los mismos hechos de otras partes en el mundo, sobre todo en Europa del Este, en Siria, en Libia, lo que se está pasando en Venezuela, este... esto que está... estas formas de pelea, de agresión y de manipulación, eso ya pasa en otros países. Y como un periodista... Explícame, Walter, ¿cómo es posible de que un periodista no diga por qué es lo mismo, por qué se parecen tanto? ¿Y por qué? ¿Por qué, por ejemplo, el caso de Irak nos metieron semejante mentira si nosotros seguimos creyendo en Estados Unidos? Yo no lo puedo entender. Eso es algo que yo no puedo entender. Estaba tocando el micrófono. ¿Por qué? Si nos mintieron el caso de Irak que ha sido tan, tan, tan burdo que nos dimos cuenta, uno ya más o menos lo dudaba, de las famosas armas de destrucción masiva, nos dimos cuenta que nos mintieron ahí, nos dimos cuenta más o menos de las mentiras en Libia y de tantas otras partes. Seguimos creyendo en Estados Unidos. Bueno, nosotros no, ellos. Hernando Calvo Ospina significa todo un currículum. Cuéntame eso de que Estados Unidos metió la mano. Sí, yo les debo agradecer a ellos que me volvieron un poquito público justo el 19 de abril del 2009. Yo iba por Le Monde Diplomatique yo hacía grandes reportajes para ellos y viajaba a París, México y luego México, Nicaragua. No es cualquier cosa Le Monde Diplomatique, ¿no? Eso es jugar en las grandes ligas o en fútbol en primera división internacional. Sí, escribí más de 10 años ahí. Más de 10 años en Le Monde. Chapeau, Monsieur. Entonces, hacía más o menos dos reportajes por año, dos grandes reportajes por año. Iba rumbo a Nicaragua. Pasando por México, era París, México primero. Ajá. Y faltando una hora para llegar a Estados Unidos, no, llegar al espacio de Estados Unidos, el piloto mandó a todo el mundo a sentar, dijo que por, que las autoridades estadounidenses prohibían el sobrevuelo de la nave porque a su interior había una persona que era un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué tal? 2009. 2009. Vuelvo aquí con esto, me gusta mucho recordar esto porque pasó algo que hablamos ahora acerca de la manipulación de los medios. Mira, yo puedo hacer aquí, mañana, en cualquier lugar, un discurso sobre la manipulación de los medios. Hagamos. Y decirle a la gente cómo no se deben de dejar manipular de los medios, los medios, bla, 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 bla. Blum, blum. Y ese día me dio una tremenda vergüenza conmigo porque cuando pasa esto, el piloto, yo hice lo que creo que casi todo el mundo hizo en el avión. Mirar al de al lado. Mirar quién tenía barba y quién tenía el famoso vestido blanco, o sea, un musulmán. El estereotipo. Un terrorista. Lógico. Yo lo hice. El avión tuvo que bajar hasta aquí, hasta San Martín, hasta Fort-de-Prince, esta colonia francesa. Tanquearon el avión y el avión arrancó para entrar por el sur. Martínica. Para entrar por el sur. Cuando el avión llegó a la altura que tenía que llegar, vino el copiloto, me invitó a que fuera a la parte de atrás del avión y me dijo, señor Calvo, usted es el responsable del desvío del avión. Yo me quedé mirando y leí, una sola pregunta. ¿Usted cree que yo soy terrorista? Y me dijo, no, y en París dijeron que tampoco. ¿Qué histeria, qué histeria es esa? Bueno, llegué a México, me detuvieron, me dijeron que era por orden de la CIA y el Departamento de Estado que me detenían, pero que México no tenía nada contra mí. Fueron muy, muy, muy decentes conmigo. No, no fue una interrogatoria el que me hicieron, fue una charla con dos oficiales y luego me dejaron ir. La cuestión fue, eso fue un sábado, el domingo yo estaba en toda la prensa en Francia. No existía un solo medio que no retomara eso. Era la primera vez que le sucedía a un avión de Air France que lo desviaran porque había un peligro para los Estados Unidos. Eso fue un escándalo total y ellos fueron, muy amablemente, me dieron la posibilidad de que yo fuera un poco conocido de esa manera. No ha sido agradable porque tener ese estigma de que tú estás en la lista de terroristas de Estados Unidos no es fácil. ¿Cómo te cambia la vida eso? Materia de visas, trasladarte para tu trabajo como comunicador. Al comienzo hubo que, había que tener un poco de cuidado y sobre todo porque estaba también el problema con esta señora Ingrid Betancur que también, ¿ya había salido o no había salido? Pero además, estaba, estuve, estuve un poco metido en este problema con la señora Betancur de manera indirecta. ¿Por qué? Porque se decían que yo hacía parte de las FARC y muchas veces en las recepciones, que a mí me encanta ir a las recepciones de la pequeña burguesía en Francia, toman buena champaña. Sí, mire, sí, mire. Entonces, por ejemplo, o en las recepciones de la izquierda, de, y había gente muy agresiva hacia mí que me decía ¿y ustedes cuándo van a soltar a Ingrid Betancur? Yo les decía, mire, yo anoche no dormí con la dirigencia de las FARC, pero esta noche duermo con ellos y les cuento mañana. pero hubo mucha tensión, mucha agresividad y cuando pasó lo del avión me pasó como le está pasando hoy a Venezuela y como le pasó a Cuba cuando llegaron las vacas flacas. Los amigos se fueron. Ahí estamos llegando al tema porque nos viene la que los hermanos cubanos ya han pasado y han generado anticuerpos, pero aquí no tenemos esos anticuerpos todavía, creo, va a haber que fabricarlos. Cuéntanos, la experiencia es intransferible, pero cuéntanos cómo ha sido. De la experiencia después del... No, esa sensación de estar señalado porque ahora Estados Unidos dice que hay una fórmula que no es juguete. Dijeron, ah, los de Estados Unidos, este loco de Trump declara que somos un peligro claro e inminente. Eso no es juguete. A clear and present danger es una marca de fábrica, es un marco legal que significa esto justifica una guerra. Sí. Y esto no es juguete, yo lo he dicho varias veces, pero aquí no, parece que no le ha entrado en el disco duro. Cuando a Estados Unidos te dices, tú eres a clear and present danger, un claro y presente peligro, no es que es una frase inspirada, es porque necesitan entrar en el marco legal para dejar el presidente listo para una acción. Exactamente. Cuéntanos eso. Mira, lo primero y lo más doloroso fue que muchos amigos comenzaron a no llamarme a no contestarme el teléfono. Eso fue como lo más doloroso, lo primero, lo que uno creía que iban a estar con uno, pero otra gente se acercó. Te volviste radioactivo. Eso también es cierto. Lo que está pasando con Venezuela ahora. Correcto. Y ahora, eso es tan cierto porque yo ya no puedo viajar a muchos países. Por ejemplo, yo no me arriesgo hoy en día a pasar por Panamá, porque yo sé que Panamá está totalmente controlada por Estados Unidos de inmigración. Yo, antes uno iba sin problema a Brasil. Por ahí algunos pajaritos europeos me dijeron trata de no ir a Brasil ahora, trata de no ir a Argentina ahora, porque tú estás dentro de esa lista y esas informaciones circulan. tengo que decir que la seguridad francesa se comportó bien y los políticos se comportaron bien y dentro de lo que realmente les corresponde. Si existieron, por ejemplo, durante el problema de la señora Betancur existieron problemas de seguridad. Siempre nos faltan locos como ustedes los están viendo ahora, que lo gritan a uno, lo insultan. Pero es real cuando tú tienes esa marca encima se siente. Se siente realmente. O sea, para mí no es fácil muchas veces pasar por muchos aeropuertos. Estás en esa lista y tú sabes el poder que tiene Estados Unidos. Ahora, yo digo entre serio y broma que si hay algo que me encanta de Estados Unidos es que cuando ellos se dicen te voy a pegar, te pegan. Ellos no se ponen, no es como la diplomacia europea. La diplomacia europea te abraza, te dice no, con nosotros no son golpes, tú te descuidas, te pegan, porque te van a pegar. Pero no estás preparado para que te peguen. Con Estados Unidos sí. Y lo que tú dices es muy cierto. Era, volviendo a lo que, la pregunta que yo te hacía es, explícame cómo los periodistas, cómo los intelectuales, la gente que conoce, que criticamos a lo que se llama el imperialismo de Estados Unidos, todavía creemos, dudamos de que lo que dijo Estados Unidos sobre Venezuela no se va a cumplir. si ya lo cumplieron en todas partes, donde ellos dijeron nos vamos a meter, se meten. O ellos dijeron vamos a pegar a un país, le pegan. Y sobre todo cuando hay recursos estratégicos, y en el caso de Venezuela tiene todo. La desgracia de un país pobre es tener riquezas. Esa es la mayor desgracia que tienen. Porque parece que nosotros no tenemos derechos, nuestras tierras, de tener, ser dueños de lo nuestro. Y el gran pecado de Chávez, pecado entre comillas, fue haberle dicho el petróleo es venezolano y es para los venezolanos. Eso fue echarse, Venezuela echarse todos los enemigos del mundo encima. Y no cualquier enemigo, son los poderosos de Estados Unidos allá. Además, fuimos los creadores de la OPEP. Y eso, ninguna compañía, ninguna de las cinco hermanas lo perdona. Porque organizamos el cotarro de manera que fueran unidos a defender los precios del petróleo de acuerdo al productor, no tanto como al comprador como era antes. Exactamente. Eso no nos lo perdonen. No, pero yo creo que ustedes han cometido muchos pecados. Muchísimos. Muchísimos. El alca se vino abajo. ¿Ustedes? Eso es terrible. Yo no entiendo... Mira, yo creo que... Permíteme que yo hable una cuestión que me gusta recordarle a los venezolanos porque es que lo que está pasando en Venezuela ahora es muy delicado. No pienso ni interrumpirte. Háblame del paramilitarismo que era un fenómeno que no es nuestro, que es de la hermana Colombia. Las bases que nos negamos a tener nosotros se bajaron los pantalones siete veces con siete bases gringas, el espacio aéreo, marítimo, terrestre, y ahora un soldado gringo que siempre se rascan y se meten otras cosas vía nasal, etcétera, sale a violar a una muchacha y no lo pueden tocar. Tienen que tragarse a su comando. Pero antes de... Me voy a meter a ese tema, pero permíteme la cuestión con Venezuela y los venezolanos. Antes de Chávez, muy brevemente, y los venezolanos de eso no se dan cuenta, Venezuela era un país más. Venezuela era petróleo, pero en la geoestrategia no importaba la geoestrategia política. Hoy en día, o hace algunos... Hoy en día no hay este bendito problema de la mala imagen de Venezuela, desgraciadamente, por esta oposición antinacionalista. Pero antes había un venezolano ahí y yo aquí y el venezolano pasaba por migración y le decían ¡Ah, Chávez! Yo pasaba y paso todavía y me decían ¡Ah, colombiano, cocaína! Los venezolanos no se dan cuenta cómo Chávez sacó Venezuela arriba. Que hoy Venezuela es un país importante a nivel de la geoestrategia política. Eso no lo usan los venezolanos. Nos metió en las grandes ligas. Con Colombia. Mira, el Estado colombiano, su gobierno a mí me da vergüenza por lo que ha hecho y hace contra Venezuela. Me da vergüenza de su historia porque la historia de Colombia... Yo no he conocido una oligarquía que necesite tanta sangre para vivir como la oligarquía colombiana. Yo no sé con qué genes hicieron la oligarquía colombiana. ¿De dónde viene? Porque así hayan llegado los conquistadores españoles más asesinos, no da para que esta oligarquía colombiana sea tan asesina. Pero también tan manipuladora y lo hacen muy bien. Bueno, es una de las grandes democracias en América Latina cuando... Walter, te vas a asombrar si yo te digo que mira, la dictadura en los años 70 y parte de los 80 juntas, juntas, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, seis dictaduras durante todos los años que duraron que fueron como 16 o 17, unas más que otras, no cometieron la cantidad de detenidos desaparecidos ni de asesinatos que comete cada presidente de Colombia durante cuatro años. Eso no se sabe. Nos salva o salva ese sistema, uno, porque es amigo de Estados Unidos y dos, porque es una democracia. Salva a ese país de que no se le diga que es una narcodemocracia o un narcoestado por ser muy amigo de Estados Unidos. Es el Caín de América, es el Israel de América, eso es, lo salva eso. Y eso salvó a un gran narcotraficante, jefe de narcotraficante, terrateniente que es Uribe, que le entregó el país más de lo que ya estaba entregado a Estados Unidos. Pero esa violencia, esa, esa, esa violencia y haber convertido realmente el Estado en un Estado, Colombia hoy en día es un Estado narco paramilitar. eso es el Estado colombiano hoy. Porque realmente muchas de sus estructuras están manejadas por el narco paramilitarismo, por la mafia, la mafia paramilitar. Desgraciadamente está al lado de, está al lado de Venezuela y todos sus problemas han venido para acá. Salvo el bombardeo de Ecuador. Tremendo, ese día yo iba a estar con, yo iba a estar ahí, ese día. ¿Cómo así? Cuéntame. Yo iba a entrevistar a Raúl Reyes ese día con un equipo de la televisión francesa y se enfermó, se enfermó uno de los muchachos, el camarógrafo se enfermó y no llegamos. No era tu día. De ninguno de los tres. Entonces, sí, eso es, Colombia es, nuevamente, gracias a los grandes medios de comunicación y ser amigos de Estados Unidos que manejan los grandes medios de desinformación mundial. Colombia no tiene la mala fama que hoy en día tiene Venezuela, pero en Venezuela no asesinan, en Venezuela no desaparecen. En Venezuela el sistema económico no se mueve por el narcotráfico, en Colombia el sistema económico se mueve por el narcotráfico. Toda nuestra oligarquía tradicional y la nueva oligarquía está untada de sangre por todas partes y la nueva que la representa Uribe está untada de cocaína, pero la misma cocaína también la recibió la oligarquía tradicional. Esa oligarquía tradicional que se hizo con dinero a partir de 1920 con la sangre y robándole el terreno a los cafeteros. Colombia se hizo grande o se hizo famosa con el café, con el auge del café en 1920 y llegó uno de esos fueron la familia Santos. La familia Santos comenzó a hacer dinero asesinando cafetero, robándole el terreno a los cafeteros. Hoy son parte de la oligarquía tradicional, la oligarquía rancia que tiene su diferencia de forma con la nueva oligarquía que es la oligarquía narcoparamilitar. Cambio de estilo y de procedimiento. Pero la casa es la misma. Desgraciadamente ustedes tienen ese problema ahí al lado y el paramilitarismo está en toda la franja de la frontera. Ahí están. Y está pasando algo mira voy a aprovechar que es en este programa para yo contar algo que no he contado yo supongo que alguna gente lo sabe. Antes de que comenzaran las negociaciones de las FARC públicamente yo lo sabía y no me lo dijeron la gente de las FARC tampoco me lo dijeron la gente del gobierno colombiano porque además no tengo ninguna relación con el gobierno colombiano. Me lo dijo el jefe de la antena de la CIA en París en esta época y él me dijo nosotros necesitamos negociar con las FARC por dos cosas muy importantes. El tipo ya tenía varias botellas de vino en la cabeza además le fascina hablar. Lo necesitamos por resto uno porque los chinos están apoderando de los recursos estratégicos de Colombia y los chinos como no son enemigos para tus amigos guerrilleros así me lo dijo pueden entrar a todos los rincones de Colombia y las FARC y el ELN los van a atacar porque los chinos nunca han hecho nada y ustedes siempre nos echan la culpa de todos nosotros. Esa es la primera cuestión y la segunda cuestión Venezuela. Nosotros sabemos que esto fue en el 2011 nosotros sabemos que una gran porción del ejército si nosotros invadimos de una u otra manera Venezuela una gran porción del ejército venezolano va a pelear otra parte se va a pasar con nosotros estoy hablando del 2011 una buena parte de la población va a pelear pero lo que nosotros sabemos y eso también es muy pendiente es que la guerrilla colombiana va a entrar a Venezuela a defender a tu amigo Chávez y nosotros necesitamos atarle la mano a las FARC para eso son las negociaciones atarle las manos a las FARC yo tengo mira yo nunca yo no había querido yo conocí las negociaciones eso es la real política en el aspecto más crudo eso es el pragmactismo maquiavelo pendejo al lado de esto mira Walter esta es la primera vez que yo me meto a hablar yo he estado callado desde el año pasado a mi me honra esto y te pido que pongas toda la carne del asador porque nos ven en todo el hemisferio y mucho más mira las FARC van a entregar todas las armas este ahora el último día de mayo y yo recuerdo todavía lo que el hombre me dijo necesitamos tener las manos de las FARC atadas para entrarnos a Venezuela las FARC van a entregar las armas y yo no sé que van a recibir a cambio porque yo no lo veo pero ellos están peleando allá pelearon allá yo no he peleado allá y ellos eso es todo en mis respetos porque el objetivo fundamental para Estados Unidos es Venezuela no solamente por el petróleo por el oro por el agua ustedes día a día van descubriendo que son casi el país más millonario en recursos estratégicos que tiene América Latina más que Colombia que tiene muchísimo biodiversidad minerales raros minerales estratégicos de todo tipo los que se saben y los que no se dicen más la posición geopolítica que tiene se maneja todo el Caribe entonces ¿qué va a pasar? no sé pero eso sí te digo que eran los dos motivos por eso Estados Unidos le permitió al gobierno colombiano hacer las negociaciones con las FARC le dijo háganlas uno de esos por sacar los chinos de allá ahora parece que el gobierno norteamericano le propuso a las FARC ser socios de negocios en algunas regiones donde las FARC han sido poderosas y eso me recordó a los salvadoreños que los Estados Unidos también le propuso eso y los salvadoreños salieron perdiendo porque nosotros no sabemos de la izquierda nadie sabe de negocio pero hay otra cosa más peligrosa que es que de los terrenos donde las FARC han salido que protegían a esa población los paramilitares entraron esta frontera ya está práctica si había presencia paramilitar también en algunas partes había presencia guerrillera pues ahora no los paramilitares coparon todo eso y los paramilitares son el ejército colombiano los paramilitares están formados por el ejército colombiano y por las empresas de seguridad de Estados Unidos son hijos de Estados Unidos y son hijos del ejército colombiano financiados como se financian los paramilitares con el narcotráfico eso lo hizo el ejército norteamericano en Vietnam con el opium las operaciones especiales de Estados Unidos en Vietnam fueron financiadas porque no podían irle a decir al congreso oye necesitamos dinero para hacer operaciones especiales clandestinas operaciones sucias como se llaman entonces se utilizó el dinero de la heroína en Colombia el paramilitarismo se financia eso lo sabe todo el mundo se financia con el dinero del narcotráfico el aparataje del señor Uribe está financiado totalmente con el dinero del narcotráfico y que siga siendo buen amigo de los Estados Unidos y un día esto va a amanecer en Miami en una cárcel pero tristemente eso eso es Colombia y me preocupa Uribe el doctor Barito en este libro amando a Pablo odiando a Escobar dicen que si no fuera por él que tuvo un cargo en la dirección de aeronáutica civil y lo primero que hizo en cuanto lo nombraron fue adjudicar pistas privadas que eran para el narcotráfico el gran papá del capo de la droga decía si no es por esto tendríamos que haber llevado tendríamos que haber llevado la droga a Nado a Miami ¿no? si no fuera por ese bendito compañelito que nos permitió tener las pistas privadas y Pablo Escobar le debe mucho a él cuéntanos esta dama parece que está estaba en una en un intercambio dijo después que disfrutó todo aquello y fue llevada en aires de millones por el capo de la droga de Estados Unidos le fabrica una identidad falsa y se la lleva y ella canta como Pavarotti ¿no? ¿qué pasó ahí? ella fue la gran amante de Pablo Escobar y la época que estalla la guerra entre el cartel de Cali que es manejada era manejada y creo que todavía manejada por los Rodríguez aunque están en la cárcel y el cartel de Medellín que era manejado por Pablo Escobar ella era la amante de Pablo Escobar pero también fue la amante el gran capo del cartel de Cali por eso también se incendió un poquitico más la guerra o sea que ella sabía tenía información de ambos lados además ella lo dice tremenda matajare ¿no? ella misma va más allá de lo que parece en el libro entonces y además Pablo Escobar la quería matar porque salió a decir algo que no se puede decir de nosotros los machos hombres que Pablo Escobar era malo en la cama ella conocía todo además conocía escondites y toda la cuestión y sí Estados Unidos se la llevó pero ella simplemente fue a ratificar todo lo que sabía tanto ahí se habla ella habla de Álvaro Uribe pero ella fue a ratificar lo que los gringos saben yo creo que en una habitación no cabe todo el dossier toda la información que la DEA la CIA que todo el departamento de estado tiene sobre narcotráfico sobre Pablo Escobar sobre Álvaro Uribe ellos lo saben lo que pasa es muy bien el doctor Barito ese magnífico muchacho sin el cual no hubiéramos podido si no llevar a Nado la droga hasta Estados Unidos habría una lanza estratégica porque el gran productor de drogas es Colombia y el gran consumidor es Estados Unidos si cortas esto se vuelven locos millones de consumidores en Estados Unidos también pero alguien tiene que producirlo el problema es que el problema de todo este tráfico es el y lo decía Pablo Escobar es que hay una la cocaína es una mercancía cualquier droga es una mercancía es como una camisa se producirán camisas mientras se necesiten y Estados Unidos y Europa pero particularmente Estados Unidos necesita cocaína es una etapa en que los jovencitos eligieron los de raza negra en la bahía de San Francisco andaban en Cadillac con escolta y estaban vendiendo drogas ¿de dónde las sacaban? era la época en que necesitaban dinero ilegal para jorobar a Nicaragua hasta que un avión tipo Flying Box de lo que saben en Vietnam lo ametrallan y uno de los tripulantes decide que no va a morir se tira para caída y canta como Pavarotti van a buscar en el bolsillo de la camisa del piloto que no se había quemado y un número privado vamos a llamar y ¿quién atiende? Bush en la Casa Blanca es una cosa que uno dice no puede ser tanta hipocresía mira nosotros en Colombia y esos niñitos que estaban vendiendo drogas en la bahía de San Francisco era para comprar el armamento ilegal para las acciones de ellos que no permitía legalmente el Congreso mira Walter hasta la guerra antizandinista de Nicaragua Pablo Escobar y la mafia no eran una mafia colombiana no eran principiantes del tráfico tenían ya idea pero realmente que manejaba el mercado eran los estadounidenses eso era el que manejaba ellos eran la mafia pero cuando se da la guerra antizandinista y que no se puede y que el Congreso norteamericano prohibió utilizar dinero militarmente contra el gobierno sandinista un poco hipócrita la cosa Bush y Reagan que les metió una obsesión de que tenían que acabar con los sandinistas buscaron dinero ¿dónde está el dinero con el narcotráfico? la CIA eso está tú sabes quién hizo ese informe lo que te voy a contar ahora el que acabó de ser secretario de Estado John Kerry eso hay un informe él fue el que hizo el informe uno de los informes del Irán contra y eso está ahí cómo los norteamericanos la CIA hizo la mafia colombiana y cómo hizo a Pablo Escobar este hombre tan millonario él los hizo y quiénes comenzaron a hacer el paramilitarismo como el ejército que es Estados Unidos e Israel pero bueno la CIA vino a Colombia y negoció con Pablo Escobar y con la mafia de Cali también ustedes nos dan cocaína nosotros la llevamos a Estados Unidos se vende y con ese dinero compramos armas para la contra nicaragüense y los mafiosos colombianos dijeron nosotros que recibimos pues reciben vías exactamente recibieron vías recuerda tú la guerra mediática tan terrible que había de la guerra al narcotráfico que fue cuando al final terminaron asesinando a Pablo Escobar pero mientras esta guerra mediática que hubo de guerra al narcotráfico entraron cantidades y cantidades toneladas de cocaína sin ningún problema a Estados Unidos por un lado la CIA entregada por la mafia colombiana y de otro lado la mafia colombiana permitida por la CIA así fue que la mafia colombiana tuvo el poder que tuvo y el paramilitarismo tuvo el poder que tuvo y Álvaro Uribe el doctor adjudicando pistas privadas a cuanto terrateniente era amiguito y eran los que sacaban la droga hacia Estados Unidos yo y los amigos de Uribe Uribe y sus grandes amigos son dueños de canillones de hectáreas en Colombia con un poder tremendo que se lamben todos los días por repoderarse de Venezuela y creo que Estados Unidos les ofreció si nos metemos allá con la ayuda de ustedes allá tendrán ustedes también su parte ¿sí? porque cuando Chávez dijo bases militares no aquí no y recuerdo una vez bueno ahora lo puedo decir estábamos en una de las islas del Caribe en una misión oficial y en esa época yo lo acompañaba cuando podía y entonces mira hacia el costado y me dice ojo con esto Walter ustedes van a aceptar las bases de F-16 que no queremos aceptar nosotros por un problema de soberanía ustedes son OTAN la isla holandesa y entonces la jugada era rodearnos de esas bases bueno ahora las bases que nos negamos a tener nosotros ya no importa tanto lo que están enfrente siete bases gringas en Colombia más el derecho a usar el espacio aéreo marítimo terrestre y la última que es lo que ocurría siempre en Japón que los gringos llegan y se meten una rasca y se meten no sé cuántas cosas por la nariz y después salen a violar a una niña así le violen la hija al presidente hay 54 niñas violadas por tropas soldados estadounidenses y contratistas estadounidenses en Colombia 54 niñas violadas pero además soldados y contratistas es decir el contratista es el paramilitar que como no tiene que someterse a un código militar puede hacer las barbaridades que un militar quisiera hacer pero no puede sí pero tampoco a la tropa estadounidense le han dicho nada hacen lo que le da la gana ellos lo han hecho en Colombia y lo han hecho por donde ellos pasan lo hacen ¿a dónde nos lleva esto? creo que la humanidad por culpa de este imperio está en un peligro tremendo está en un estado de locura viene en un estado de locura muy tremendo y los que tratamos de defender la humanidad nos tratan de terroristas nos tratan de todo pero creo que Estados Unidos tiene al borde de la desaparición de la especie humana Dios no eres el único que hace esas proyecciones y que Dios nos salve ¿no? pero nosotros estamos en una situación especialmente peligrosa porque tenemos el petróleo de Arabia Saudita a 45 días porque los superpetroleros no pasan por Suez tienen que dar toda la vuelta por el sur de África yo lo he repetido apnausias esto subir por el Atlántico y después llegar a Texas por el Caribe 40, 45 días de navegación y nosotros estamos con la mayor riqueza petrolera gasífera minerales estratégicos biodiversidad agua que va a ser motivo de guerra en el futuro no a 45 días de 4 a 5 días la proporción es 10 a 1 ¿cómo no van a tener las bases militares en Colombia que nos negamos a tener nosotros? ¿pero por qué se bajaron los pantalones al peor estilo del traidor Santander? porque deben tenerlos agarrados por los testículos por lo que saben de ellos y no nadie le hace eso a su patria exactamente ningún bien nacido yo creo que en parte si tienen eso pero también lo otro es por todos los antecedentes que le tienen y que conocen en parte están todos chantajeados por los servicios de inteligencia bueno se nos terminó el tiempo pero creo que hemos dicho algunas verdades que es necesario tener en cuenta un pensamiento tuyo para cerrar un pensamiento mío para cerrar creo que ya lo dije ahora tratemos de salvar este mundo no sé cómo pero yo mejor tengo una pregunta para ti y para los venezolanos que quieren su país es que no se dan cuenta de que Estados Unidos los amenazó y no se dan cuenta cómo terminaron Siria cómo está Siria y cómo está Libia y cómo está muchos países es que no se dan cuenta mi pregunta es dime no se dan cuenta después que la Casa Blanca dijo a clear and present danger un claro y presente peligro es la fórmula mágica no es una frasecita ahí al vuelo es el cuadro legal el marco legal para lanzar una intervención y una guerra total y que va a quedar de Venezuela ahí yo escuché una señora el domingo una señora que me vendió una arepa con queso me dijo lo que quieren es robarse nuestro petróleo para robárselo por encima de nuestras cenizas ponernos a pelear todos para llevarse nuestro petróleo sobre nuestras cenizas eso me impactó la frase de esta mujer al menos se ha creado algo de conciencia creo que la mayoría de venezolanos tienen tienen temor para finalizar ahora si recordé con este tema yo quiero decir que este país es un país muy raro este proceso es un proceso muy raro no he conocido otro país donde la mayoría tenga no temor sino que se cuide de una minoría asesina que pare en psicópatas porque lo que hacen a quien a nadie le ocurre hacer una guerra con el estiércol y otras cosas que inventan pero que esta gran mayoría que son los chavistas o la gente que asiste en la oposición pero es una oposición demócrata digámosle porque tienen todo el derecho de ser oposición tengan no tengan temor de esta de esta de esta gente que está agresiva no creo que tengan miedo no creo y esta mujer la que vendió me decía nosotros somos millones y yo soy un puñado pero que no nos provoquen no nos provoquen entonces eso es mi yo no he visto un caso donde y además el gobierno que se lo tildan de dictadura tenga ese respeto de llevar de combatirlo de la manera más democrática y tan suave en Estados Unidos ya los hubieran matado a muchos en Europa ya los hubieran barrido hace tiempos hace mucho tiempo en Francia tú no te puedes colocar una una máscara para salir a protestar eso te da cárcel y te da multas está totalmente prohibido y sacar un arma en una manifestación en Francia se aplican toda la ley antiterrorista y yo no sé cuántos años de cárcel son bueno compañero fraterno cuando quieras dossier está a tu orden y visítanos cuando puedas muchas gracias Walter todo sea por las grandes causas recíproco y ponga usted de las cámaras señor director de las cámaras